Una flota vehicular creciente, limitaciones en la infraestructura vial y las molestas presas impiden a cientos de ticos movilizarse rápidamente por las carreteras del país. Estas problemáticas fueron analizadas en el último informe del Estado de la Nación 2018, en el capítulo especial denominado Transporte y Movilidad, retos en favor del desarrollo humano. La flota vehicular costarricense ha venido creciendo cinco o seis veces más que la población, en los últimos años, 6-7% al año, particularmente en vehículos particulares, una gran apuesta, la gente tiene muchos vehículos, somos el tercer país de América Latina con más vehículos por sus habitantes, con relación a sus habitantes. Entre los hallazgos más relevantes del informe están que el 90% de la red de alta capacidad de carreteras no cumple con los parámetros del Plan Nacional de Transporte, en cuanto al número de carriles. Se estima que al sectorizar las líneas de autobuses se generaría un ahorro de 3.305 millones de colones y un aumento del 61% en la velocidad de los viajes. Otra de las problemáticas son los costos derivados del congestionamiento en la gran área metropolitana. Tomamos a todas las personas que cambian de cantón para trabajar en la GAM, que es un millón y medio de personas diariamente, y ese grupo de personas medimos según un perfil laboral del cantón, es decir, cuál es el ingreso promedio, cuánto vale el tiempo que pierden en las presas. Eso en su conjunto es el 3.8% del PIB, es decir, casi la mitad del déficit fiscal. Entre las soluciones que propone el informe está estimular el transporte no motorizado. Actualmente, el 23% de la población de la gran área metropolitana se traslada a pie o en bicicleta. El informe evaluó también el impacto positivo de cinco proyectos de infraestructura vial, que descongestionarían vías de principal acceso al Valle Central como el Corredor Vial San José-San Ramón, la ampliación de la Ruta 27 y el Corredor Vial San José-Cartago. ¡Gracias!